¿Cuánto silencio? Hello. Hello. Ok. Hoy no vienen con ánimos porque es Monday, maybe. No, no vienen con ánimos porque es Monday. El viernes se veían bien felices y ahora se ven todos chai, todos like, no, teacher, please, no. Bueno, vamos a empezar entonces, empezando por cambiar los nombres. ¿Quiénes solo tenemos dos nombres? Ponemos nombre completo, ¿verdad? Please, please. Entonces empezamos con lo primero, que es la tendencia. Ya después vemos si hay preguntas o alguna que otra cosita, pero siempre empezamos con la tendencia. Así que ya saben, cámaras encendidas, nombres, pero de verdad, cámaras encendidas de verdad. Ya me llamaron la atención ahí. Nombres completos, según Dewey, o bueno, según cómo estén inscritos. Ok, y empezamos. Dicen, I'm here solo cuando le llame a usted. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Excelente. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Excelente. Claudia Lizette García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Ok. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Ok. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Carla, hoy se queda, no, 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 verdad, cambiamos. Magdalena es hoy, verdad, y usted el miércoles. Yes. Excelente, ahí está. Bien, gracias. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Y sí, verdad, usted se queda. Yes. Excelente. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Ok. Reina Guadalupe Riva Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Ok. Stephanie de la Paz, elaya Serpas. Gracias, Stephanie. Qué raro. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Ok. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Carca Monserrano. I'm here. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Preguntas sobre la plataforma. Todo bien hasta el momento. No les ha dado ningún problema. Como les decía, felicitaciones a las personas que ya la terminaron. Que comentaba yo el día, no sé si fue el sábado, creo que fue el sábado, ¿no? El sábado que finalizó Ana Gladys, Sonia y Judy. So, congratulations, you guys. Para ya démosle un aplauso a quienes compañeros ya terminaron, please. Ahí está la reacción de aplauso. Un clap. Excelente. Porque ahora básicamente a ellas solo les hace falta estar en clases, completar su minuto, ¿verdad? Y por lo demás ya están free to go. Así que tomemos ejemplo también y vayamos avanzando un poquito en la plataforma. Adelante nunca es malo. Si usted ya va atrás, yo voy por la sección, ya estamos por la semana casi tres, dos, tres, y usted está todavía en la semana uno o no arrancado, ese sí es un problema. Y vi que varias personas ni siquiera han empezado a trabajar la sección dos, porque ahí me aparece. Si usted ya empezó a trabajar la sección dos, me aparece cuánto tiene de nota. Por ejemplo, Ana Gladys, Hazel, Carla Patricia, Magdaleno, Reina, Sonia, Stephanie, Janet y Judy son las personas que me parecían con completa la dos. Y ahí me parecían unas personas que habían empezado y otras personas que ni siquiera habían empezado. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, porque ya esta semana reviso unidad dos. Ya el martes, sí, martes, ¿verdad? Porque miércoles empezamos de nuevo el curso, porque empezamos miércoles, la semana de clase. Ok, so, ¿no hay preguntas? Nope. Ok, no hay ni preguntas, ni nada. Oh my goodness, ¿qué les pasó el weekend? What happened during the weekend? Teacher, necesito un break del weekend tal vez. Dígame. ¿Cuándo termine el curso? Este curso termina el día, déjeme corroborarle bien, no quiero, aquí tenía yo el calendario, dice 16, jueves 16, dice este calendario que terminamos. Pero a ver, voy a ver el correo que me enviaron para no darles una mentira. A mí me pareció que decía, teacher, en un mensaje, parece que 22 de septiembre. No, en la plataforma creo que dice. En la plataforma, sí, porque queda abierta para que los que puedan ver sus notas. Entonces les queda abierta, pero no es que ustedes van a llegar a ser 22 ahí, no. No, 16 termina el curso. Ahora, pero el 16, ustedes ya saben, los que estuvieron conmigo en el módulo pasado, ya saben cómo yo lo manejo. Si el 16 termina el curso, ¿significa que el 16 terminamos la plataforma? No. ¿Cuándo terminamos plataforma? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible, pero como fecha límite, yo les doy el 14, ¿ok? Porque 15 de septiembre es libre. Entonces 15 de septiembre, o sea, no creo que si usted está libre o le dan vacaciones, quiera estar tocando la plataforma. Aparte que yo el 14 en la noche, cuando terminemos la clase, voy a revisar todas las notas, las voy a enviar para que el 16 a primera hora ya se puedan ver. ¿Me comprenden? Entonces el 14 fecha límite para terminar la plataforma. Y el 16 vamos a tener la clase normal, pero también tenemos el llenado de encuesta. ¿Recuerdan ustedes el llenado de encuesta, verdad? Otra vez, aunque hayan llenado ya esa encuesta antes con algún otro teacher o conmigo, no, por favor, no la llenen cuando se las manden. Siempre van a esperar a hacer eso conmigo, ¿verdad? ¿Yes? Recuerdan que eso no se hace solo, porque es que miren, incluso en las encuestas que mandaron la vez pasada, siempre hubieron errores y estaban conmigo. Y después me consultaron, hubieron errores, siempre hubieron como dos o tres personas con errores. Así que siempre hay que estar aquí. Convenientemente, recuerden que convenientemente es como tener dos dispositivos. Uno donde usted pueda estar viendo cómo estoy llenando la encuesta y uno donde usted sigue llenando la encuesta. O que divide la computadora en doble pantalla. Si pueden hacer eso, no sé si saben cómo hacerlo, pero si pueden dividir computadora en doble pantalla, es mejor para que ustedes me estén viendo y estén llenando la encuesta aparte. Porque, dígame. Estefany se va a desconectar más tarde que fue a traer a la tía, dice, por eso no estaba conectado. ¿Nos trae algo la tía? Pregúntale. Just kidding. It's okay. Okay, gracias por avisarme. Sí, me parecía muy raro porque Estefany es muy, muy puntual. Sí, sí, por eso me dice que acaba de llegar, me dijo. Okay, okay. Thank you. Thank you, Sonia. Excelente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, with no further ado, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a pasar a la clase que tenemos para el día de hoy. Ah, soy bien inteligente. Cerré la clase de ustedes y abrí la clase de alguien más. Denme un segundo. Termino de dar clases a las 10 y cuarto y empiezo a dar clases a las 6 de la mañana. Así que imagínense cómo ando cruzadas las horas. Bien. Denme un segundo. A ver si no me estoy equivocando. Sí, esta es la clase de ustedes. Yes. Okay. So, Monday, August, August, y ya a partir de la, de no la clase que viene, sino que la próxima después de esa, empezamos con September, right? So, es Monday, August 30, 2021. Videoconferencia número 8. How to use have to and need to. Okay. That's the topic we have for today. Pero hagamos una encuesta rapidito. Deme una reacción, cualquier reacción de las que tienen ahí. Sí, pueden ser una manita, un coracito. Pero cuando yo les diga, espérenme, ya van a ver para qué es. Ustedes eran rapidito de los que daban la reacción. Antes decía, levante la mano. Los que no se bañen y levantaban la mano. Se acuerdan de eso. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es, deme una reacción, no importa cuál sea, si usted extraña los 15 de septiembre. Yes. Si extraña los 15 de septiembre. Mario, Concepción, Ana, Reina y Sonia. Okay. So, you miss September 15. Tomasa también dice, I don't miss it. Yo, o sea, en especial si ustedes están a la parte de una escuela, my goodness, los ensayos, ¿no? It was like, yes, a lot. Nunca podía estar tranquilo uno, pero yes. No le escucho mucho. Mi internet está mal. Yes. Porque las demás personas sí me están escuchando bien. No se ve ni frozen la pantalla, ¿no? Okay, bien. Estoy pensando que ya viene septiembre y ya tenemos dos 15 de septiembre que like nothing. It's, everything is okay. Bien. Pregunta del millón. Have you practiced the tongue twister? Ya es el, ya estuvo, ya estuvo mucho tiempo, eso ya fue bastante. So, ahora mi pregunta es, ¿ya lo domina? ¿O le sigue dominando el tongue twister a usted? Aquí hay, no hay otra. Una de dos. Ok, Concepción, gracias por avisarme. Ok, aquí ya solo es una de dos. O lo domina o le domina. Así. Entonces, voy a compartir ahora pantalla con el tongue twister, pero se van a fijar en algo nuevo que hay ahí, porque ahora ya no vamos a ir practicando, ya no. Miren, ahora lo que vamos a hacer es esto. Miren, dice aquí. We're going to take the time. So, we're going to count the time we spent saying the tongue twister. Ok. So, por ejemplo, yo, stopwatch. Ustedes si quieren háganlo ahí con su stopwatch, con su, con su cronómetro. Háganlo para ver cuánto me tardo yo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto, miren. Yo voy a iniciar diciendo el tongue twister. Y voy a darle start cuando empiece y voy a darle como pausa cuando termine, ¿verdad? A ver cuánto me tardo. Si no me creen, háganlo ustedes desde su teléfono para contar mi tiempo. Yo en el momento que empiece a decir la primera palabra, voy a dar start. Ustedes cuando me escuchen, digan, denle start. Ok, porque a veces vamos con diferencia de tiempo por, por el internet. Así que empiezo. Espérenme, yo no me acuerdo el tongue twister ustedes. Ok, ya lo tengo. One, two, cuéntenme hoy ustedes. Porque después de este tiempo van a tomar de referencia para hacerlo ustedes. One, two, three. She sells seashells by the sea shore. The seashells, she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the sea shore. De algo voy a volver a empezar. Ven, si la teacher se equivoca, ustedes se pueden equivocar. Vamos de nuevo. Se me lengua la traba. One, two, three. She sells seashells by the sea shore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure she sells seashells. ¿Sí les dio eso o me estoy dando ventaja yo? Yo le di pausa y así, ¿verdad? Ok. So tenemos. Tengamos como referencia ocho segundos. Ocho segundos. Ocho punto. Esto es mucho tiempo. Para mí siento que ocho segundos. She sells seashells. Ok. No lo vamos a decir como que estuviéramos rapeando porque no estamos rapeando. Nothing like that. Ahora ustedes se van a tomar el tiempo. Ok. Entonces ustedes van a intentar decir el tongue twister bien y se toman el tiempo. A ver cuánto se tarda cada uno y cada una de ustedes. Ok. Vamos a ir a la práctica. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a sacar del breakout room la persona que lo diga en menos tiempo. Pero todos van a ir y todos van a participar y se van a medir sus tiempos y todo eso. Ok. Y me van a sacar. Ahí les lleva el compromiso. Van a sacar los nombres y los tiempos que se tardó cada persona en el tongue twister. Ok. Y cuando vengamos a la sala principal vamos a comparar todos esos tiempos. Pero les voy a dar un minutito para que ustedes empiecen a practicarlo. So you start practicing. Les voy a dar un minuto sin ir a los breakout rooms. Solo van a practicar ahorita. That's what you're gonna do. Stand practicing. And that's it. Teacher, comparta esto entre ustedes. Of course. Just give me a second. Porque aquí me ponen un vaso de agua como que no tengo una computadora a la que le va a caer todo. Y me ponen un minuto. 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 Ok. So tenemos one minute. Practiquen. Y me ponen un minuto. 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 Gracias. ¿Ok? ¿Estás listo? Lo voy a decir una vez más para ustedes, despacio. Despacio. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Ahora, tampoco vaya a ir allá a los breaker rooms y me va a decir, teacher, yo lo dije en un segundo, pero lo dije tan rápido que mis compañeros no me escucharon. Entonces, yo gano, ¿verdad? No se trata solo de decirlo en menor tiempo. También se trata de decirlo correcto. Si me está diciendo she shells, she shells by the seashore, the she shells, she shells are seashells I'm sure, 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 sure. Y solo así, no. No vale. Tiene que ser con tiempo y bien dicho. Sean ustedes sus propios jueces y sus propios verdugos. ¿Ok? Entonces, se van a ir a los breaker rooms, van a empezar a decir esto y ustedes se van a tomar su tiempo, pero aparte de tomarse su tiempo, tienen la responsabilidad, tanto como que los compañeros entiendan, de que si usted va a hacer eso, de corregirles, no. Nadie se tiene que enojar. Nadie. Ahorita todos y todas vamos a ser nuestros propios jueces y nuestros propios verdugos, como le estoy diciendo. Así que vamos a ver. Está bien este grupo. Aquí ya no estamos bien. Y voy a mover. Aquí voy a mover. Sí, aquí estamos bien. Tuk, 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 tuk. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a los breaker rooms. Se toman su tiempo. Todas las personas toman el tiempo para que, pues, lleguen a un promedio del tiempo que les dio, porque puede ser que alguien esté adelantando el clock y eso. Escribe el nombre, tiempo que se trataron. Intenten mejorar su tiempo. Téanse como tres chances. Si alguien no lo dijo bien en la primera, pueden tener otros dos chances y después de esos tres chances ya dejan ahí el que, digamos, lo hayan dicho mejor y en menor tiempo. Ese dejan como promedio. Y después vamos a venir acá y me van a decir los resultados. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Sí. No me vayan a decir que sí. Cuando llegue yo allá, nada que ver. Vaya, pues. Ok, let's go. Let's go. Perdón. Adiós. Entiendo con fuerza. Sí. Educación. Gracias. 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 ¿Qué te falta? Ahorita. Tres, dos, uno. She sells it. 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 Once setenta y cuatro. Me salió. ¿Qué? Trece de cincuenta y cuatro. No. Ay, no, Karen. Puedo detener. José, ¿qué me pasó? Ay, I was sleeping. Ah, ok. Mire, sus compañeros están diciendo el tongue twister y tomándose el tiempo en que lo dicen para ver cuánto tiempo se toma cada persona. El tiempo de referencia mío es de ocho segundos, ocho punto un segundos, ok? Entonces, para que usted vaya a practicarlo y a ver cuánto tiempo se tarda en decirlo. Dígalo. Dígales que usted va a tener la oportunidad de decirlo y toma una oportunidad para decirlo. La cosa es decirlo bien y en el menor tiempo posible. Tiene tres oportunidades para decirlo, como para mejorar su tiempo. Y después de eso ya van a tomar un tiempo real suyo. Ok? Ok. Sí, sí. Ahí estamos. Ok. Me mando a tastinglo de eso. helt una duda. Gracias. 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 Okay. Uno, dos, tres. She sells, she sells by the sea shore. The sea shore, she sells, are sea shore, am sure. So if she sells, sea shore, by the sea shore, the man sure she sells, sea shore, shares. A mí me dio diez cincuenta y ocho. Puedes tomar. ¿Cuánto te dio a ti? No, no puedo tomar. ¿Cuánto le dio a sonido? Once sesenta y dos. Uno, dos, tres. She sells seashells by the sea shore. The sea shells, she sells are sea shore. I'm sure. So if she sells seashells by the sea shore, then I'm sure she sells sea shore shells. Tres. Tres sesenta y uno. 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 Cuente, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Doce. Qué terrible. Pero mejoró, pero mejoró Mucho ¿Otra? Este, Janet o Estefany va Estefany va Ok, Ana Gladys Era de 12-13, ¿verdad? Que acaba de terminar Ok, Estefany Es tu turno No me va ganando Gracias 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 8-8 con 2 8 con 2 Wow, ok Luego tenemos Aquí me sale Mario No me acuerdo ¿Qué pregunta es la madre? 13-26 13-26 13-26 13-26 Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Espérenme un segundito Ok ¿Y Sara? En promedio 1 de 11-30 11-30 No, tuvo 1 de 10-84 Ajá, hice uno de 10 también 84 Tomasa Tomasa, ¿cuánto hizo? Ustedes tienen que contar el tiempo Tomasa Yo tengo 11.95 Tomasa, 11.95 Y Yesenia El menor 10.50 Tengo yo Yesenia 10.50 Sí Vaya, luego tengo el grupo número 2 Beatriz Lucero, ¿cuánto hizo? 14 Ok, Beatriz 14 Concepción 21 hizo Concepción Ok Luego tenemos Luz Angélica 9 Ok Y Sonia 23 Ok Y luego tengo Vanessa 17 17 Ok Luego tengo Judy 11 Judy 11, ok Hazel 12 Y dice el 12 Ok El José Arnoldo José Arnoldo Arnoldo Hola ¿Cuánto tuvo José? Entre 13 y 14 13 y 14 13 y 14 Ok Tengo a Carla Patricia 9.76 Ok Reina 11.11 Reina 11.11 Ok Ana Gladys Ana Gladys ¿Cuánto Ana Gladys? 12 fue el menos De ella Ok, Ana Gladys fue 12 Gladys dice aquí Ok Y después de Ana Gladys está Magdalena 9.50 9.50 9.50 Y después está Stephanie 14 Y tengo a Janet 14 14 14 24 Ok Ok Bien Entonces según esto Aquí ha ganado Karen ¿Verdad? Ahora Vamos a hacer la última actividad Recuerden que esta es la última de pronunciación de ese tongue twister Que considero yo un poco difícil Y voy a hacer esto Voy a dividir las personas que sacaron de 8 a 10 juntas Para ver si ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo sucede esa situación ahí? A las que sacaron entre 11 y 12 juntas A las que sacaron entre 13 y 14 juntos Y a las que sacaron de 15 hasta arriba Together Así que vamos a empezar por el primer breaker room Que va a ser A ver ¿Dónde están? Aquí Aquí Y aquí Está el primero Luego con el segundo Tenemos a Ahora van a sacar nuevos tiempos Probablemente Esta persona Y esta persona Luego tengo el siguiente Que sería Esta persona Esta otra persona Esta otra persona Aquí Ahora van con personas que andan en sus tiempos ¿Ok? Entonces usted va con las personas que están en su tiempo Esperenme No, ¿qué pasó? Ahí está Vamos Van con personas que están en su tiempo Ahí está Sabename Nosotros Que son Trabajos Son 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 Gracias. 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 ¿Y por qué me sale tan diferente? No entiendo. Yo tengo dieis seis cero siete. Vale. Vale. ¿Ha listo nuevamente el tonómetro? ¿Le vas? Ahorita. Va. Uno, dos, tres. Sí, Shell, Sí, Shell. Sure, sí, Shell. 1276. Trece me salieron a mí. Trece le salieron a usted. Ok. ¿Quién sigue? Voy yo. ¿Usted va a tomar mi tiempo entonces? Porfa. Ok. A uno, dos, tres. Sí, Shell, Sí, Shell by the Seashore. Sí, Shell, Shell, Shell and Sur. So, if she sell, she sell by the Seashore, then I'm sure she sell, she sell Shell. Me equivoqué. Diecisiete con cuatro. En el술. No, no, no. Ok. Jose. Hola. ¿Vale usted? Sí. Yeah. Sí. Seatollas Sícholes by the Seashore. The Seatollas. Seatollas. Seatollas are seatollas, I'm sure. So, if she sells seatolls by the Seatollas, I'm sure she sells Seatollas shells. O'K. Que siga Tomasa. Ok. 3, 2, 1. 12, 50 y 8 me salió. 12, 12, 12 me sale a mí. ¿Quién más te lo tomó? Hello. A mí me salieron 12, 58. No, no dejamos solo en 12. 12, ok. ¿Qué siga Judy? Judy. Ok. Empieza. Ahorita. 3, 2, 1. She sells, she sells by the she's sure. That she sells, she sells, she sells, I'm sure. So if she sells, she sells by the she's... Ah, pues ya. Por lo menos va de una. ¿La otra? La otra. Otra. Sí. A ver si me sale. 3, 2, 1. She sells, she sells by the she's sure. The she's, she sells, are she's, I'm sure. So if she sells, she sells by the she's sure, then I'm sure she sells, she's, I'm sure she's, I'm sure. Pero por lo menos ya bajé una. Lo dije en 10 la vez pasada. 9, 0, 8, dejémoslo. Ah, sí, 9, 0, 8. Ajá. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Falta alguno, ya está. No, faltamos un montón. No, de las tengo. Va, dele. Ah, no, los míos ya estuvieron, ya. Va, ok, ¿Quién sigue? No, yo. Me toman el tiempo. Dele. Espérame, Luis. Ok, ¿cuándo lista? Uno, dos, tres. Seashells, seashells by the she's sure. The seashells, seashells are seashells, I'm sure. So if seashells, seashells are by the she's sure, then I'm sure she sells, she's sure shells. Va, solo vamos a modificar qué me está diciendo seashells, cuando tiene que decir she sells. Ahí escuché un errorcito. Entonces, digamos el she sells, quiero escucharlo de nuevo. Pero sin tomar el tiempo, solo quiero escucharlo ahorita. No, she sells seashells. She sells seashells. No, dígalo todo. She sells seashells by the she's sure. The she's sure, she's shows. She sells, ahí, ahí, ahí. Se fijó que ya dijo, the seashells, seashells. Es the seashells, she sells. The seashells, she sells. ¿Vamos? The seashells, she sells. The seashells, she sells. She sells, she sells. The seashells, she sells. The seashells, she sells. Ahí, 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 ahí. Ok. Ok. ya me voy para no ponerla nerviosa ya me voy 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 lo que es mejoramos dicen por ahí ok excelente excelente bien ok vamos a esperar que venga el último grupo no me quieren venir ah estaban de competencia ya vi ya vi y un grupo donde están bien competitivos ajá ok let's see so so en el grupo so en el grupo de número uno que era donde estaba concepción sonia y vanessa quien de las tres lo dicen menos tiempo vamos a ver a ver lo que nos dice menos tiempo es vanessa vanessa so tenemos vanessa right so vanessa 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 is here thank you very much ahora vamos con el grupo de beatriz jose mario stefan y janet estamos entre jose y mi persona pero siempre los trabajo no pero beatriz hizo 10 91 en ese grupo antes es dice que ella lo hizo también que mejoró su tiempo beatriz 10 91 ok pero bien dicho ustedes corrigieron todo eso verdad yo no lo noté yo supongo ustedes estaban ahí miren lo dijo chichels así como un grupo que fui vamos ahí eh tomasa yesenia judy heysel reina 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 karen luz karen 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 ¿qué pasó? el de nosotros dijo karen karen pero por un poquito se pelea con magdaleno ajá con magdaleno karen y magdaleno se están dando duro karen tiene 760 y magdaleno 770 bye teacher uy teacher que pena la teacher salió del chat bueno adiós se cuidan buenas noches quedan con magdaleno y ahí con con karen bueno so vamos a ver beatriz primero voy con vanessa vanessa dígamelo no le voy a medir tiempo solo quiero escuchar su pronunciación ahora porque ahora yo voy a evaluar eso no solo tiempo ok so ahora vamos con vanessa ok 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 déjeme un momento permítanme un momento déjeme si yo fui claro no la toco compártalo compártalo oh quiero verlo ajá ah ya pues así no pues todavía me quedo porque yo lo dije sin verlo mentiras ok vamos ahí ok ahorita cómo sell seashells by the seashells the seashells she sells are the seashells I'm sure so if she sells she sell by the seashells then I'm sure she sells she sells shells Ok, thank you very much Vanessa, very good Solo tenemos cuatro errores ahí Contra cuatro palabritas de she shells Pero lo demás todo excelente Démosle un aplauso a Vanessa, Concepción y a Sonia Que son las participantes de este grupo Que representó Vanessa Ok Un aplauso a las tres compañeras ahí Vamos ahora entonces con el siguiente grupo El siguiente grupo va a ser Me dijeron Beatriz la representante Así que Beatriz represente su grupo Ok She 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 sell her she shell I'm sure So if she sells she shell by the She shell they are sure she She shell she shell Yes, excellent, solo one mistake Good job Beatriz Un aplauso a la compañera y a los compañeros Mario, Beatriz, José, Stephanie Y Janet, very good Y en su representación Estas son las olimpiadas, verdad Vamos con el siguiente grupo Y tenemos representación reina Ok, reina You ready? Ok, yes She sells she shell by the She shell The she shell she sells are she shell I'm sure So if she sells she shell by the She shell them I'm sure she She sells she shell shells Medio error Porque ni la cortó el último Porque se corrigió sola Así que medio Very good Excellent Good job La que tenemos con menos errores en el momento Aplausos para la compañera Tomás A Yesenia Judy Hazel Y reina Que están representadas En este grupo Dele aplausos a quien la representó You guys Oh my goodness Ok Y ahora vamos con el último grupo Que me dicen que Karen rompe el récord Pero también vamos a escuchar a Magdalena Porque dicen que andan Pisándose los talones Ok So vamos a ir primero con Karen Ya que dicen que lo dice fast Es flash Y recuerden yo estoy contando errores Así que vamos Karen Ok She sells she shell by the she shell The she shell she sell are she shell I'm sure So if she sells she shell by the she shell Them I'm sure she sells she shell she Ningún error Good job Excellent Así que demole un aplauso a la compañera That was excellent That was a really 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 good job Vamos entonces ahora con Magdalena Ok a ver Que sale Ok Cuando quiera Yes You can start whenever you want Ok Sin tiempo no 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 ahorita es errores Yo estoy contando errores Ok She sells she shell by the she shell The she shell she sells are she shells I'm sure So if she sells she shell by the she shell Then I'm sure she sells she shell shells Miren hasta con 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 como como le llaman a esto con oratoria Escucharon you guys que me lo declamó el poema Very good good job Demole un aplauso entonces a Karen A luz A Carla A Sara A Sara y a Magdalena en este grupo Un aplauso para ustedes you guys Apóyense entre ustedes mismos Oh my goodness Excellent Good job Very good So alguien que lo quiera decir que no les haya mencionado Y le digo esto por el tiempo verdad Porque si lo decimos todos también se se va el tiempo Pero alguien que lo quiera decir No No Ok It's fine Very good So voy a continuar aquí con una pregunta que traigo para el día de hoy Recuerden que esto es medir el tongue twister Pero el inglés se basa en muchísimas otras cosas Entonces eso solo es una práctica de pronunciación Y como una práctica de pronunciación Van a ver un poco de personas que vamos a estar un poco Gracias Gracias Vanessa Thank you very much Una persona que vamos a estar más arriba en pronunciación Y otras personas que vamos a estar un poco más arriba en lectura Yo en lo particular como docente Considero que mi talón de Aquiles es la lectura O sea yo soy No soy malísima Pero es donde yo como que flaqueo más Entonces yo creo que ustedes se van a ver sus puntos en este momento Si su fuerte es la lectura Si su fuerte es el speaking Si su fuerte es el listening Entonces aquí vemos que hay unos fuertes que son la El speaking verdad Así que poco a poco todos vamos a ir llegando a ese nivel Así que don't worry Be happy Así que gracias Vanessa por la asistencia It's true I have to go with the attendance Así que ya saben Camaritas encendidas Y let's go Vamos entonces Ana Gladys Moraga Rodríguez ¿No está Ana Gladys? Ok Beatriz Beatriz I'm here I'm here Claudia Lisset García Recinos Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here I'm here José Arnoldo Corea Jovel I'm here Karen Estela Neto Rodríguez I'm here Carla Patricia Pineda López I'm here Luz Angélica Muñoz Bustillo I'm here Magdalena Escalante Orantes Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Reina Guadalupe Rivas Ventura I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Janet Martínez de Orellana I'm here Estefany de la Paz Elaya Cerpas I'm here Tomasa Ivette Ramírez Castillo Vanessa Estefany Dimas Vásquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano I'm here And Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Ok, excelente Quiero ver Eso básicamente solo me falta Claudia Bueno Voy revisando sus asistencias hasta el momento Tengo a la mayoría de personas arriba del 25% Creo que no tengo No, no tengo nadie en rojo hasta el momento Solo una persona Pero porque logra conectarse poco Pero de todas las personas que están presentes Todas y todos tienen arriba del 25% Lo cual es bueno Ahora sí Que los reanimo a que no dejen de conectarse Porque cuando ya tienen seguro el 80% Es que tal vez podrían pensar en eso Pero de lo contrario Siempre hay que mantener al día La asistencia Please Ok So ahora vamos a pasar un poco al tema El día de hoy Tenemos una pregunta Para iniciar Bueno, son dos preguntas Actually So I'm going to share my screen with you guys And you see it So these are the two questions Puede ayudarme Luz a leer la primera pregunta What are three things you do every day in your workplace? Very good pronunciation Thank you Luz So what are three things you do every day in your workplace? Tres actividades suyas Que son ley O sea, porque un día tal vez hago esto Pero tres actividades que son ley Y seguramente usted me va a incluir una de tomar café Pero no Incluyeme otras técnicas también No solo de eso Ok La siguiente pregunta Ayúdeme a leerla Please José Arnoldo What is something you never do in your workplace? Ok Algo que usted nunca hace en su workplace Y yo supongo que estas cosas van a haber muchas Like a lot of them For example in my workplace I never fix cars Nunca remparo carros That's not my job, right? Aunque si es el propio Ni modo, ¿verdad? Uno paga Pero no lo regla So what is What is something you never do in your workplace? Voy a hacerle la primera pregunta Carla What are three things you do every day in your workplace? I write a report Ok I check the I check the work receptionist Ok I check cash balance The cashier The cash balance in the cashier Ok, excellent Ahora gale la segunda pregunta A alguien de sus compañeros Compañeras Reina Ok What is something you never do in your workplace? Ok Recuerde que el adverbio de tiempo va entre medio del verbo y el sujeto, ¿verdad? So I never I never arrive late in my job Never arrive late in your... Ok Very good Excellent So eso habla muy bien de usted Tampoco en clase, ¿verdad? Nunca arrive late in clases Ok A veces A veces Ok, Reina Thank you very much And thank you very much, Carla So Haga antes de irnos a los break-a-roms a hacer la pregunta Hagan esas tres cosas en una listita Porque cuando llego allá Le dice Ya terminaron de hacer la lista Y yo ahí estoy esperando Para que digan Que son las tres actividades que hacen So no Hagamos las tres actividades que you always do Pero actividades completas So for example My case I always Check WhatsApp I always Speak English In my classes O sea, no Todo el tiempo Pero sí todos los días I speak English And I always Teach English That's my job Teach English And I never I never I never I never I never I never Tantas cosas que never Y no se me pone plasmar una I never Oh, I never Never have a party at work Never have a party at work Yes Because my house is my work Y no se pueden hacer Para las finalizaciones de módulos You guys Casi siempre Habían como fiestas Verdad Que se compraba un pastelito O algo Y aquí en línea Les puedo compartir una Una imagen de una pizza Y cada quien agarra un pedazo Si quiere That's all I can do It's everything I can do I never Ya dos me habían acordado La asistencia Cuando estén ready Me ponen un thumbs up Para yo saber que ustedes Son personas que ya están ready Please share the questions Thank you, Jose Yes, I can share the questions ¿Ahí las tiene? No se me enferman todavía It's not time Es que ya es hora Te chido y el cuerpo lo sabe Ya casi Casi falta menos de una hora Estaba leyendo que en Alemania Y en Austria Creo Austria No me acuerdo cuál país Han reducido el día La semana laboral Entonces la gente ya no trabaja Cinco días a la semana Trabajan cuatro días a la semana ¿Se imaginan eso? Y vais a trabajar cuatro días a la semana Y les pagan lo mismo De hecho Para que el empleado Este más descansado Dice Trabajan lunes Martes, miércoles Jueves libre Y de ahí trabajan viernes Les gustaría eso Hágame así Sí, sí, sí Hágame así Sí, no Sí Aunque seamos adictos Al trabajo Sí Ok Me dicen ahí Que están listos Ya vi unas cuantas reacciones Ok ¿Luz está lista? Wells ¿Qué más? ¿Está listo? ¿Lista? ¿Nadie más? Nope Siguen pensando You're thinking ¿Qué será esto que yo hago todos los días? Calle así a teacher Para que me deje pensar Bueno, ahorita me cae Espera Hola teacher Oh my goodness Hola, hello What happened? Perdón Lo que pasa es que se me fue el internet Ah, ok Me estoy conectando Ok Sus compañeros y compañeras Están escribiendo Tres actividades Que hacen a diario en el trabajo Y una actividad que nunca hacen Ah, ok Me va a mandar para algún break-around Ahorita están todos aquí Están escribiendo esas actividades Para poder ir a compartirlas allá Ah, ok Excelente Tenemos que ya Magdalena terminó Y Hazel terminó Ok Let's go Thanks, I'm awake Se me está durmiendo ¿Cómo se escribe pasar asistencia a primera hora? Ok Así lo diríamos First thing in the morning Es como la primera cosa que se hace en la mañana Lo primero que se hace en el día First thing Ok One more minute Y eso es todo lo que tenemos One more minute ¿Sabían ustedes que el inglés Casi no se escribe en En letra de cartas Sino que casi solo ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Ya, ya no puedo hablar Español No, no Molde, molde Excellent Thank you, thank you, thank you, thank you Por rato se me Se me colapsa la cabeza Ok So yes, molde Letra de molde Cuando empecé a estudiar inglés Solo escribía de carta Porque así me habían enseñado Y cuando ya llegué a la universidad Me dijeron No, de molde Y ahora Escribo de molde O sea, no quiere decir que no escriban Definitivamente de carta Pero es más común de molde Ok, it's time Entonces vamos a ir a hacer Estas dos preguntitas Y vamos a Cada compañero Todos tienen que responder Estas dos The first one is What are three things You do every day In your workplace And the other one is What is something You never do In your workplace Ok So let's do it Let me see Yes, this is okay You see I'm gonna move one person here I'm gonna move one person here And Ahí vamos Let's go Hi Hi Ch applicants No, I mean Gracias. 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 I never drive and I never arrive late. Arrive late. Okay. Okay. Thank you. What are three things you do every day in your workplace. oh i normally have a meeting in the morning i often prepare my preach in the morning i always check my what's up i normally have a meeting in the morning i often prepare my preach what do you mean my preach my preach in the morning the sermon how do you write do you know do you write a prayer yes just put a R in the middle of the P and the E ok what is something you never do in your workplace i never fight with my classmate no se como se pronuncia la verga quiere decir compañeros de trabajo si es co-workers en este caso co-workers yes tengo que preguntarle aca la concepción okay concepción okay daily what are three things do you every day every day in your workplace i make report for clients i check the staff the staff okay volví porque me fui con una gran cosa y dije yo me dijo cómo se escribe pera y solo le pone una R y yo me quedé pero pera que que no es melocotón ah melocotón me equivoqué pero lo entendí y la compañera le dice sí 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 y los dos están equivocados y ahí va para la otra aquí lo escribí sí me equivoqué ahí lo puse en el chat para porque ahí nos confundimos todos igual cuando dijo yo nunca vendo fruta vender es el y como dijo sí bye entonces compro fruta ah ok oh my goodness la idea es esa ya estoy matando la frase de mandareno bueno la idea es entonces esto qué es si yo pongo comprar comprar entonces eso quise poner ah nunca compra fruta quiso poner van a disculpar oye no lo vuelvo otra vez hay que preguntarnos entonces si no se mira ahí hola tomás ah y ve pregúntenos ahí se lo trae what are preaching do you every day in your workplace ah always send email a student i always i always i always i always in carlos i always write a report i always i always answer document i always answer cell phone i never i never i never stop eating i never have lost lunch in in an hours hours always always como se dice ahora hours 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 i never hours lunch in an hours ok terminó nunca tiene su 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 lunch en una hora en una hora ajá en 35 minutos 35 minutos ok no queda tiempo para la siestecita ay dios ticharay no no es buena maquila ni para la comida dijo tichar eso si no mucho no es muy creíble 35 35 minutos yes bueno pero yo si como yo como 20 15 20 minutes 20 yeah like ahora veo porque la ansiedad yeah yeah yo soy muy ansiosa yo como súper rápido es que me pasa algo que estoy esperando la comida y cuando ya llega la comida siento de que después del bocado tiene que ir el siguiente es como que bum 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 ya yo sé que tengo que comer más lento pero yes se acostumbra aún yeah it's true definitivamente sí bueno ya no les interrumpo continuo espanesa en a o a a a a a Gracias. 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 Así se toma agua. Así se debe tomar el agua con can. Ok, you guys. Ahora sí vamos a pasar a una lectura. So, I'm going to do a reading. Vamos a hacer un par de ejercicios. Ok. So, vamos a pasar a un reading aquí. Pero voy a elegir unas personas al azar para que me digan sus respuestas. Entonces, voy a elegir la primera persona. ¿Reina? No, pero Reina ya participó, ¿verdad? Ya dijo, fue la que le preguntaron, ¿verdad? Yes, I think. Pregúnteme. Vaya, pues. Tell me three activities you do every day in your workplace. Ok. I always send emails. I always call clients. And I always check account statement. Ok. Elíjame a un compañero más. Compañera para preguntarle también. Magdaleno. Ok, Magdaleno. Tell me three activities you do every day in your workplace. Mute. You're muted. Right? Ok. I normally have a meeting in the morning. I often prepare my bridge in the morning. I always check my WhatsApp. Always. Ok. Excellent. So, Magdaleno, cuéntele a sus compañeras y a compañeros qué significa pitch. Pitch es melocotón. Ah, ok. So, pitch es melocotón, ¿verdad? No, espera. No, no, espera. ¿Pera cómo se diría? Es per. Pier. 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 Es pier. Y pitch es melocotón. Porque ya los compañeros estaban diciendo que pitch, pitch, pitch y yo. Después no fui con una duda en los otros. Pero es que la pronunciación se parece a algo. Pitch, pier. Porque yo por eso lo entendí. Porque pier con pitch. Es que no se parece. Comienza con pitch. Yo me acuerdo mucho porque hay una canción famosa ahorita que se llama Pitches. No sé si lo han escuchado. Pitches. No. Yes. So, bueno. Pero yo después me quedé con esa gran duda. Como que, ¿qué están hablando en mis... Y más que yo no dije nada. Yo también fui parte del juego. Ok, very good. So, vamos ahora con... Magdalena, escójame a alguien. Ok, vamos a ver. La primera cara que veo aquí es de Judy. Ok, so Judy, what are three activities you normally do or you usually always do in your workplace? Ok, I always work... I always work on my order. I always grade my college. I always order my products. Ok, escójame a alguien más. Ok, ahorita veamos... Sara. Ok, Sara. Three activities you always do in your workplace? And I always visit the project. I always... I... Perdón. I always draw the construction planes. I always supervise the employees. Excellent. Thank you very much, Sara. Escójame una persona más. Karen. 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 Something you never do in your workplace. I never visit my friends. I never watch TV. And I can never sleep. Ok. Very good. Elíjame alguien más. Ah. Uy. La Concepción. Concepción. Something you never do in your workplace. Where is Concepción? Is she here? No, I don't think she's here. She's not here. So, Carla. Something you never do in your workplace. I never cook for clients. Ok. And I never call with clients. So, your work is like a receptionist or you are like a manager? No. I... Auditor. Auditor. So, you are like an audit there? Yes. And that's... And that's... Okay. So, your auditors, like, are you like a account or something like that? No. No. We are like a review of the work of all the receptionists, of the storefronts and all the entrants that have been in the day in the hotel. Ah. Okay. Okay. So, you are behind everything. Yes. Behind everything. Okay. Okay. I understand now. Elíjame a alguien para hacerle la siguiente pregunta. Um... Luz. Luz. Luz, okay. So, Luz, something you never do in your workplace. Okay. I need... I never visit the clients. Um... I never attend the patients face to face. And I never clean the windows. Okay. Okay. Thank you. Pero alguien más y las limpia, ¿verdad, Luz? Yes. Okay. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Luz. Thank you, everybody. That was a good activity. Now we're gonna go with reading. So, voy a hacer un reading. Yo lo voy a leer una vez. Ustedes escuchan nada más. You listen. Pay attention carefully. Then you're gonna help me read it. Okay. Después ustedes van a leer. Okay. Dice aquí. About... Read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. Aquí hay oraciones incorrectas que también las vamos a corregir. Corregir, corregir, corregir. Ya no puedo hablar Spanish. Oh, my goodness. Okay. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. I am always busy. So, aquí lo que vamos a corregir son estas. No las de arriba. Así que estas son las correcciones. Voy a volver a leer y ustedes me ayuden a leer después. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day, I check emails for the company. I always answer. Esta lo he escuchado que la están diciendo muy mal. Es answer. Answer. No es answer. 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 I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. A ver, ¿tienen preguntas sobre alguna pronunciación de las que están ahí arriba? Donde dice I am always busy o busy? Busy. It's busy. Busy. Yes. Thank you. Nothing else? Ok. Entonces, ahora me ayudan a leer. Voy con la primera persona. Me va a leer hasta donde tengo el cursor. Y de ahí voy para y detengo a alguien más. Así que fíjese dónde está el cursor. So, empiezo con Hazel. You're going to start reading. Hazel. Ok. ¿Hasta dónde me dijo? Disculpa. Donde está el cursor. ¿No se ve? Espérenme. Voy a ponerle aquí para que se vea mejor. Tuk, 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 tuk. Una luzita. Hasta dónde está la luzita. Ahí. Ok. Dice. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. Thank you. Continue, Sonia. I am a human resources manager. Ok. Thank you, Sonia. Continue, please. Karen. Every day, I check email for the company. Thank you very much. Tomasa. I always answer the phone and tell the potential employees. Generally. ISI employees. Thank you very much, Tomasa. Stephanie. Where do you see generally. Since here. From here, isn't it? Where do you go from? Where do you go from here? Where do you have the cursor now? Right. Um. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Thank you very much. Continue, please, Yesenia. In my company, we always have events. Thank you very much, Jeanette. We have two after a conference on July 21st. Okay, ayúdeme, please, Jose. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Thank you very much, Judy. Judy? No sé si me puede escuchar Judy o no. No, I don't see her. Okay, no me puede, okay. Entonces, vamos con Vanessa. I am always busy. Always. I am always busy. 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 Okay, vamos a corregir entonces aquí estas oraciones. Thank you, you guys. Gracias por ayudarme a leer. Thank you very much. Appreciate it. Ahora vamos a contestar aquí. So, for example, aquí tengo la primera que dice, his name is John Wilkins. Wilkins. ¿Es correcto o incorrecto esto? False. False. Okay. So, ¿cuál sería el nombre de él? John Wilson. Es John Wilson. Entonces, reescribanme la oración ahí en el chat y me lo mandan así. His name is John Wilson. Me mandan la correcta. Ok. Manden ahí el correcto. Les espero. Así exactamente lo que yo he escrito. Eso es lo que van a mandar. La siguiente. Dice. Estoy esperando ahí sus respuestas, pero bueno, lo que vamos dice. He writes reports every day. ¿Sería correcto o incorrecto? Ah, ¿nos fijamos en la lectura? False. ¿Es false? Okay. ¿Qué es lo que hace every day? Dice él. Check emails. Emails. For the company. Okay. So, he checks emails for the company. Very good. Me mandan la respuesta, entonces. Ahorita no la voy a escribir yo, la van a escribir ustedes. He hecho. Ok. Y checks. Quiere escribir. Ok. He hecho. Ok. Y checks. Quiere escribir. No. No. No, no. He checks emails every day, sería ahí, ¿verdad? Sería... Oh my goodness, where is it? Ok, la siguiente, ¿correcta o incorrecta? Incorrect ¿Cuál sería la correcta? He always answer the phone He always answer the phone ¿Habla con customers? Potential employees Ok, y habla con potenciales empleados, ¿verdad? Talk to potential employees Espero me lo están escribiendo también He always answers the phone And talk to potential employees Vamos con la número 4 ¿Falsa también o no? It's true It's true, ¿verdad? So esa la dejaríamos así Solo le ponemos un chequecito That is true True Number 5 He never attends meetings in the afternoon It's true Is it true? True Never or not so often Not so often Ok, so entonces sería Vamos a dejarla así Solo porque Pero no es never en realidad He usually has events in his company He usually has events in his company So aquí sería la corrección So aquí sería la corrección Vamos a corregirlo solo así Para que no Nos tardemos tanto Entonces no, aquí no sería Never Sino que sería ¿Cuál dice ahí entonces? Always Que no sería la de abajo, Richard No, primero estoy corrigiendo la anterior Que decía never Por not so often Y la de abajo No, ahí la Vamos en So often Never attends medium in the afternoon, ¿verdad? Yes, not so often Era la corrección Aquí decíamos He usually has events in his company ¿No era usually? Era Always Always Always, ok Siguiente Vamos a mandar eso al chat, ¿o no? No, estas ahorita están corrigiéndolas conmigo No Pero quiero que me hablen Pues He has to go to a conference on July 22nd True or false? True True Seguros Lean bien True or false Is it true or false? False ¿Por qué? It's true Thank you Because Because It's the 21st The 21st El conference El meeting Es el 22nd Miren A meeting In the conference season On July 20 21st 21st Yes So It's 21st Yes Ok It's 21st Porque me estoy escuchando Yo no repito Yo no estoy escuchando Yo no repito Ok Ok So Let's go ahead With the next exercise It will be this one Based on the writing One The reading In one Bar Write a similar paragraph About What you do At your job Now Ok So We have a little bit Of a conversation It's super simple Conversation here And we have this Listen to your teacher Read the conversation Then practice With a partner Digo de nuevo Esta es una conversión Corta Entonces yo voy a Hacer Ya saben La lectura De palabras Y luego Con intonation I really Really I really Need That memo Bri Creo que se llama Bri la persona Just a moment Just A moment Please I need to speak To Mr. Wilson Please It's Very Important Recuerden que esa palabra Les decía yo que es Important Ok Important Right Away Y junto Se leería como Right away Right away Repito I really need That memo Bri Just a moment Please I need to speak To Mr. Wilson Please It's very Important Right away De nuevo I really need That memo Bri Just a moment Please I need to speak To Mr. Wilson Please It's very Important Right away Ok So vamos a Practicar esta Pequeñísima Conversation It will be Super fast Así que Intenten Enfocarse Mucho En la pronunciación Ayúdense Por ejemplo Con esta palabra Important Que la A no se pronuncia Sino que se corta de una vez Important Ok Right away Y vamos a hacer una práctica Súper corta de esto Y volvemos Para continuar Para continuar con el email Que está aquí abajo Um Deme un second Se toman turnos Porque creo que vamos a tener Más de Dos participantes For break Porque siempre se sale alguien Solo creo que va a quedar Uno De two participants Y los demás van como de tres Ok Let's go Ok Gracias. 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 Jaanta Ortiz. No, 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 no. can you hear me aprendanse canciones en inglés you guys eso ayuda muchísimo muchísimo a la pronunciación aprendiendo unas si eso es muy importante miren de las mejores cosas para adquirir vocabulario y para mejorar pronunciación aprenderse canciones en inglés dani that is very 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 effective yo me acuerdo la primera canción que me aprendí era payphone de maroon 5 no me drove nunca escuchados no 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 never Sara dice que sí creo so yes that was the first one pero me aprendió uno desde Bruno Mars granade tresnational I see 뭐야 eso aprendiendo rap para ir mejorando Ok, muy bien Vamos a ver dos personas que me hagan The conversation right now Vamos a pasar Luz va a hacer una Tomasa va a hacer otra Ok So Luz your mark And Tomasa es Brie Ok I really not I really I really need that memo Brie Tomasa Yes, a memo please I need to speak I need to speak to Mr. Wilson Please, it's very important Right away Right away Ok, Janet Y Concepcion Janet, your mark Concepcion, your Brie Right away Right away I really need what memo brings Just a moment, please I need to speak to Mr. Wilson Please Is it very important It's very important Important Right away Right away Ok, Ana Gladys And Stephanie de la Paz Ana Gladys, your mark Stephanie, your Brie I really need a moment, Brie A memo, Brie I need to speak to Mr. Wilson I need to speak to Mr. Wilson I need to speak to Mr. Wilson Please, it's very important Right away Excellent Excellent, thank you guys Thank you, thank you very much Vamos a ir con la asistencia Ya saben que tienen que hacer Ana Gladys Muraga Rodriguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Claudia Elisette Claudia Elisette Garcia Recinos Concepcion Los Angeles Quintanilla I'm here Hazel Ruth Rivera I'm here Jose Arnoldo Corea I'm here Karen Estela Nieto Rodriguez I'm here Carla Patricia Pineda López I'm here Los Angelica Muñoz Bustillo I'm here Magdalena Escalante Orantes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez Reina Guadalupe Rivas Ventura I'm here Sara Yvette González García I'm here Sonia Yannet Martínez de Orellana I'm here Stephanie De La Paz Celaya Serpas I'm here Tomasa Yvette Ramírez Castillo I'm here Vanessa Estefany Dimas Vásquez I'm here Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Yatania Elizabeth Carcamo Serrano I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Okay you guys That will be it for today Y vamos A terminar la clase aquí Solo me quedo con Magdalena Entonces Okay So have a good night Have some red And have a good night Bye 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 See you tomorrow Bye 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 How are you doing today? so 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 maybe some tire what is your job I am a pastor in a church oh you are a pastor in a church yes I am a pastor supongo que debí suponerlo desde el preach verdad desde el preach desde el preach pero él no era peer no era peer no era pitch okay so you are a pastor in a church yes I do excellent in San Salvador yes I am assistant pastor in a church in Lopango and I am the principal pastor in a church in a countryside in La Libertad so like in a countryside in La Libertad so you don't have a lot of traffic there I suppose maybe no tiene mucho tráfico ahí en esta zona donde usted vive maybe the in the in the ¿cómo se dice Boulevard del Ejército así mismo? yeah because it's a proper name okay I have traffic in the morning but I but I live near to the church en Lopango okay I live so near five minutes so you live in Lopango I live in Lopango oh okay okay I live in the countryside too but I live it really really in the countryside yo prefiero I prefer to live here because we don't have traffic and I hate the traffic where do you where do you live teacher I live in Osatlan Osulután wow is is far away from San Salvador yes it's like two hours two hours yes maybe two hours I work in the church that I work I I have a trip for two hours in in cars in motorcycle cycle is one hour and a half where from my house in Lopango to the church in Cantón Argentina in Jicalapa La Libertad Jicalapa except la carretera litoral the tunnel number four oh in the tunnels yes when you have like yeah when you go to yes yes I have seen that for example when you go in the litoral and you yes I have seen those wow so it's far it's far from 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 where you live I like the trip I suppose because it's it's close to the beach and the views are really good I suppose right I love the beach yes yes in this town in this town I have um ay como se dice clima ya se me olvidó weather weather I have weather for the mountains and have uh warm or it's the weather also como el clima de la playa el clima de la montaña tenemos el tenemos el clima de la montaña mezclado con el clima de la playa con el calor del mar really really y no 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 se siente raro eso yes you can imagine that the atmospheric pressure is correct is right atmospheric pressure pressure that in the mountains and the hottest of the of the beach ah so it's not good it's a really hard yeah it's really hard yeah it's it's complicated that is beautiful I love the picture of the mountains with the beach with the sea well the view the view the view and the picture la vista la foto esa and between two mountains the sea is beautiful it's wonderful oh I understand I understand so between two mountains and you see the sea yes like this the in the church usually I I get up in the morning and see the downest downest is right el amanecer that is the twilight twilight yeah ah yo me acuerdo de esa palabra que significa madrugada como es the dawn downing 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 the dawn actually el amanecer es the dawn the dawn se escribe d a w n d a w n w n down it's down yes down down okay magdaleno and did you have any questions about anything in the class that you want to clarify right now or not okay only we need to to see what what was the last class okay estudiamos que temas hemos estudiado the last topic we were talking about was like imperatives and we also were talking about um adverse frequency well okay with uh imperatives i have no troubles okay is only tell the verbs the verbs and please to be polite yeah exactly sure okay and you use them to give orders or give instructions uh-huh please give me my water please give me the table or clean the table please etc yeah correct okay and the next topic this is clear that is clear the next topic was um actividades regulares frequency verbs simple present okay with the simple present i don't remember all the real rulers rules rules but i remember that when the word finish the verb finishing x is yes and como es la mayoría most in the most of verbs only agree one s correct and go gas and do does and doesn't yeah okay okay would be just and of there what more study we usually seldom seldom rarely ever even just have to find the way to is that there is seldom because seldom viene siendo lo mismo hardly ever in español para nosotros correcto con eso no considero que tenga problema tal vez todavía tengo tiempo o no un poco si un otro minutito okay tengo una pregunta y siempre la he tenido y tal vez es el único lugar donde la voy a poder preguntar cuando hablamos de de tener I have si yo quiero decir sin en caso de que de poder y de tener I can y I have tengo que usar siempre el do para hacerlo negativo o puedo puedo decir I haven't o I can't y en qué momento puedo usar eso vaya con el can si puede negar con el verbo si puede negar con can't so for example I can't play the guitar o I can't porque es un verbo modal el can es un verbo modal okay entonces con ese sí pero con el que si no puede hacerlo es con have porque have es un verbo modal pero también es su verbo principal entonces cuando usted utiliza el haven't okay o el hasn't así de esa manera porque si se puede utilizar pero usted ya está hablando del presente perfecto ya no lo hace como una negación le voy a dar un ejemplo claro si yo digo I don't have money usted entiende que yo no tengo dinero correcto y es verdad y después está el otro que dice I haven't played soccer yo no he jugado fútbol cuando usted ya lo hace I haven't me está hablando de una experiencia ahí el have ya pasa a ser nuestro auxiliar en español como decir yo he o yo no he tú has o tú no has entonces si utiliza la negación junto con el have ya cambia el tipo de oración del que estamos hablando y pasamos a hablar de una oración del presente perfecto entonces si usted quiere decir de tener de no tener diga I don't have pero si quiere hablar de una experiencia que no ha pasado diga I haven't como I haven't eaten pupusas no he comido pupusas I haven't traveled to Europe yo no he viajado a Europa ese es yo no he o tú no has ok le entiendo que cuando voy a usar have en has como verbo auxiliar puedo negar con él pero sólo cuando hablar de experiencias ajá ok ajá porque va después un verbo ¿verdad? correcto siempre va después un verbo y cuando lo estoy usando como como verbo principal no puedo negar con él sino que tengo que usar un auxiliar para negar es correcto es correcto con el en cambio es un verbo modal o sea es un verbo auxiliar ajá entonces puedo negar con él I can't yo no puedo correcto porque el siempre va a ir acompañado de otro verbo porque tiene que decir qué es lo que puede como I can play de guitar I can play soccer I can dance I can cook siempre va a ir acompañado de otro verbo con el verbo can it's ok muy bien muy amable gracias yo creo que ha quedado más que claro esto excelente un gusto entonces Magdaleno y nos vemos tomorrow in the class ok have a good night bye bye bye